Ecomedios presenta La Otra Agenda. Carlos Clerici, Alejandra Zuccoli y Vos. La Otra Agenda La Otra Agenda La Otra Agenda La Otra Agenda Bienvenidos a La Otra Agenda, bienvenidos a Ecomedios. A esta hora pasaron 11 minutos de las 11 de la mañana. Tenemos una temperatura de 12 grados. Está fresquita la mañana. Ha cambiado el tiempo. Se cumplió el pronóstico después de la lluvia. De la llovizna vino un marcado descenso de la temperatura. Lo empezamos a sentir anoche. Y también esta mañana. Una mínima bajita la de hoy. Y una máxima que no pasará de 16 grados. Y otra vez una noche fresca. La de este miércoles 30 de agosto del 2017. Qué de temas que tenemos sobre la mesa para el debate. Hoy con ganas de debatir sobre muchos de ellos. Nos vamos a dedicar puntualmente a... Bueno, a todos. Puntualmente yo iba a decir a alguno en especial. Vamos a tratar de dedicarnos a todos. Un ratito para cada uno. Así que tenemos hasta las 12 para compartir un montón de cosas. Con Javier Martínez en la puesta en el aire. Tomy Sánchez con el deporte. Por ahí le sumamos a Alejandra Zúculi un ratito. La tenemos a Jorge Rousseler con todos los miércoles. Buen día. ¿Qué dice, Carlos? ¿Qué le pasó hoy? ¿Por qué? Y hoy miércoles que está por acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Había alfajores, había alfajores. Alfajores que trajo Tommy de Tandil, de las tierras de Macri. Usted dijo Santa Rosa, Santa Rosa y vamos, dijo hoy. Santa Rosa de Lima, hoy patrona de América. 30 de agosto, no hay tormenta. Ya hubo. Ya hubo, ya habrá. Yo, como es esto, siempre acomodamos la fecha para que llegan. Pero hoy un día espectacular. Hoy un día bárbaro. La verdad, fresco, pero a pleno sol. Volvimos a ver el sol después de mucho tiempo, ¿no? Bueno. Aún nos cambia el ánimo. Sí, por supuesto. Es otra cosa. Bueno, hay muchas cosas, muchos temas de todo, ¿no? Una agenda cargadita. ¿Para qué nos quedamos hasta las 2 de la mañana el domingo? ¿El de las elecciones? Sí, pregunta. Y recién ahora sabemos cómo. Por eso. Y además por tan poquito, ¿eh? Tan poquito. Qué buena elección que hizo Ocaña, ¿eh? Ocaña, sí, claro. Por supuesto, sí. Qué gran elección, ¿eh? Casi dos puntos de ventaja, ¿no? Con más votos que Cristina, incluso. Más que Cristina, claro. Impresionante. La de senadores, finalmente, la ganó Cristina Fernández de Kirchner, 3.229.194 votos, contra 3.208.870, o sea, unos 21.000 votos de diferencia, o 20.000 y pico, 20.700, y el porcentaje 0.21. Bueno, 33.95 a 33.74. El escenario muchísimo mejor que lo que esperaba el gobierno. Y en diputados, como decía Jorge, Ocaña, 3.244.99, o sea, más que Cristina, 11.000 votos más, Vallejos 3.054.886, o sea, en porcentajes Ocaña 34.07 y Vallejos 32.12. Sí, hacía 1.95 de diferencia para Graciela Ocaña, que ganó diputados. Hay que decirlo, pobre Ocaña, porque si no, ganó Cristina por una diferencia chiquita, pero ganó, qué sé yo. Yo creo que es la elección más espectacular y donde se vio el corte de boleta, que para mí el corte de boleta es sensible en las listas, no de Cristina, pero sí me parece de, tanto de Ocaña como de Felipe Solá, la elección que ha hecho. Es más, hasta da para que pensar si hasta los candidatos estuvieron bien elegidos, ¿no es cierto? Vallejos seguramente no. Claro, obviamente, a eso voy, porque tendría que haber puesto Cristina a un candidato que traccione votos por sí mismo. Quizás, no sé, quizás hasta Tayana primer candidato a diputado, ¿no es cierto? Que traccionaba por sí, por lo que es Tayana, por sus antecedentes y demás, pero no está. Y aparte quisieron buscar a alguien que no estuviese manchado con causas ni nada, Tayana no lo está. Entonces digo, pero no, eligieron esta cosa que, bueno, les dio un resultado que yo creo para diputados hay que ver bien el tema de la cantidad de votos, qué cantidad de, en una elección así, diputados mete la lista, ¿no? Lo cierto es que algunos podrán decir, ah, pero justo cuando se sabe que Cristina ganó por el 0-21, hablamos de Ocaña que ganó por el 1-95, es que es otro elemento que hay que tomar en cuenta y que se obvió totalmente en la provincia de Buenos Aires la elección de diputados cuando en Santa Fe, por ejemplo, se menciona el triunfo de Rossi, qué sé yo, y es una elección de diputados, porque no había senadores en Santa Fe, bueno, pero en Provincia de Buenos Aires había de las dos cosas, en una ganó Cristina por ese mínimo margen, en la otra ganó Ocaña con un margen mayor. Mucho mayor, seguro. Así que, bueno, ese es el margen de... Exactamente. Bueno, así que hay que tomarlo en cuenta también y elogiar la actitud de Graciel Ocaña. Bueno, yo enumero los temas, los vamos a dejar ahí, vamos a ir a la presentación comercial porque hay un montón de cosas. A ver, por ejemplo, vamos a dedicarnos un ratito los materiales que los gremios docentes pretenden que se difundan en los colegios. El video sobre Maldonado que aporta a la familia y que aclara o no aclara la cosa. Bueno, lo de Cristina ya hablamos. Podemos agregar al tema de Cristina el tema de aparecer en los medios no partidarios, el tema del programa de Susana, el tuit burlón de Tinelli. Yo lo leí ayer, no estaba tan al tanto de lo que se estaba hablando todavía de lo de Susana y me sorprendió, después lo entendí. Menem podrá ser candidato en octubre. El viernes se reinaugura el aeropuerto de Tucumán y parece que hay algunos que no los quieren invitar al gobernador y al vice que es el candidato en Tucumán, otros sí. Y eso un poco plantea el caso Magario en La Matanza, las obras que se autoendilgan algunos cuando no participaron de esas obras. Claro, sí, sí, sí. Las revelaciones del empresario que denuncia una trama de corrupción K más grande que la de la obra pública o la ruta del dinero. Macri, el déficit fiscal, ayer habló del tema, si no se baja el déficit la cosa no va a andar. Bueno, la atención mundial por Corea del Norte y la exigencia para que Naciones Unidas se pronuncie sobre la cuestión y después en lo deportivo, dos temas centrales. La polémica por el pase de Alario que ya está concretado y el equipo de San Paoli con el entrenamiento de esta mañana, me dijo Tommy, ya probó otro equipo esta mañana como para ver cómo sale a la cancha mañana en el centenario, ¿no? Tiramos esos temas, vamos a ver si podemos darle un ratito a cada uno para el resto del programa. 11 y 17 de la mañana, vamos a nuestros auspicios. Hoy Arcor cumple 65 años, por eso celebramos que pensar en grande es posible, que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo, que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros, que de una golosina empiece una historia para toda la vida. Celebramos que juntarnos nos hizo crecer. DAD cumple 60 años haciendo de la belleza una fuente de seguridad y confianza para las mujeres. Queremos festejarlo con vos. Entra en dab.com.ar, cargá el código de cualquier producto DAD y participá para ganar una gift card de 2.500 pesos para disfrutar como más te guste. Celebremos juntas 60 años por la belleza real. Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Válido para cartera comercial, empresas Pymes según clasificación vigente del Banco o distribución de las líneas de financiamiento a criterio del Banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad. ¿Tu pelo necesita una pausa? Proba el nuevo Sedal Pureza Detox. Sus ingredientes de origen natural dejan tu pelo brillante y con sensación de frescura todos los días. Dale a tu pelo la recarga natural que necesita con Sedal Pureza Detox. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART. La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Nace Baby Dab para alentar a las mamás a tener confianza en sus elecciones, a que sigan su intuición y a que se sientan libres de elegir su propia manera de ser mamá. Porque no existen mamás perfectas, solo mamás reales. Descubrí Baby Dab. Más cuidado para tu bebé, a tu manera. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consultá a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. ¿Tu pelo se ve dañado pero no lo querés cortar? No lo cortes. El nuevo Cedal Restauración Instantánea con queratina y sin parabenos. Reduce las puntas florecidas dejando tu pelo largo y fuerte. Prueba el nuevo Cedal Restauración Instantánea. Cuando recibimos a alguien en casa, preparamos todo desde temprano. La comida, el postre, dejamos todo limpio y ordenado. Es lo que McDonald's hace todos los días. Para cuando llega el momento perfecto. El momento en el que vos llegás. I'm glad you... Qué bueno que viniste a McDonald's. Osde Binario es tranquilidad y confianza para tu salud y la de tu familia. Y es del grupo Osde. Dab lanza Baby Dab. Una línea de productos con una fórmula exclusiva que va más allá de la suavidad. Ayudando a hidratar y reponer los nutrientes esenciales de la piel del bebé. Descubrí Baby Dab. Más cuidado para tu bebé, a tu manera. Porque no existen mamás perfectas. Solo mamás reales. Nuevo Baby Dab. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. ¿Tu pelo necesita una pausa? Proba el nuevo Cedal Pureza Detox. Sus ingredientes de origen natural dejan tu pelo brillante y con sensación de frescura todos los días. Dale a tu pelo la recarga natural que necesita con Cedal Pureza Detox. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Dab cumple 60 años haciendo de la belleza una fuente de seguridad y confianza para las mujeres. Queremos festejarlo con vos. Entra en Dab.com.ar Carga el código de cualquier producto Dab y participá para ganar una gift card de 2.500 pesos para disfrutar como más te guste. Celebremos juntas 60 años por la belleza real. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. La otra agenda es una realización de Altax Producciones. Senado informa. Alumnos de Olavarría y General Belgrano visitaron el Senado para conocer su funcionamiento. Un contingente de chicos y chicas debatieron en el recinto de sesiones del Palacio Legislativo en el marco del programa Educando en el Conocimiento y la Participación Ciudadana. El objetivo de estas actividades coordinadas entre el Ministerio de Educación de la Provincia y la Honorable Cámara de Senadores es formar ciudadanos con un conocimiento general. Por ese motivo, los estudiantes que arriban a la Cámara Alta no solo realizan una visita guiada por las instalaciones, sino que se interiorizan en el funcionamiento de la legislatura y la elaboración de proyectos de ley. La consigna final de estas jornadas pedagógicas apunta al desarrollo de un proyecto de ley o declaración vinculando a una temática local que será evaluado por la Secretaría Legislativa de la Cámara de Senadores y la Dirección Provincial de Educación Técnico-Profesional. Ingresá a www.senado-medio-ba.gov.ar o buscanos en Twitter como arroba senado-ba y entérate al instante toda la información de la Cámara Alta Bonaerense. Desde la dirección de prensa, Senado informa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un día como hoy se inauguraba la primera línea ferroviaria en la República Argentina en 1857, o sea, hace 160 años. Y es la historia de las locomotoras La Porteña y La Argentina, que iban desde la estación Parque, aquí cerquita de la radio, Plaza Lavalle, donde están los tribunales, hasta Plaza Flores. Ese era su recorrido, 1857. En 1879, Thomas Alva Edison presentaba su primer aparato telefónico, que superaba el sistema de Felipe Hayes, perfeccionado por Bell. No, no es el celular que tiene usted, el smartphone. No es ese. Gracias. Bueno, hoy justamente hay un tema que hoy es el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. Y en Latinoamérica es el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Parece que hubiera sido puesto la fecha justa a propósito, un 30 de agosto, cae justo en el medio de todo esto. Y justamente hoy, hoy hay jornadas en varios colegios. Mis hijos, por ejemplo, no tienen clase, ninguno de los dos. Así que, por un lado, está bien, podrá ser, creo que es en colegios privados, puede ser, no sé si en colegios públicos. Ahora ellos van a privado, antes iban a público. Pero, porque una de las pretensiones de la gente de los gremios docentes, con esta historia de difundir información sobre el tema mal donado, era hoy por este día, justamente, a propósito del Día del Detenido Desaparecido. Y después, el viernes que viene, pasado mañana, 1 de septiembre, que es el día que van a hacer la marcha en el centro, ¿no? Porteño, las organizaciones de derechos humanos. Bueno, pues se cumple un mes de la desaparición. Y esto nos trae al tema, a uno de los temas que íbamos a abordar hoy. Vamos a sumar a Alejandra Zuccoli, que está en línea. Ale, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? ¿Bien? Aquí estamos. Bueno, a propósito de este tema, de los materiales que los gremios docentes pretenden que se difundan en los colegios. Hoy, a la mañana, veía un video en América 24, que difundía un papá. Estaba charlando con su hija de 8 años, 7, 8 años, a propósito de los contenidos que había recibido la nena a la mañana en el colegio por parte de los docentes. Y también, sumo, aunque es otro rubro y de adultos, que también se difundían videos que en varios hospitales o salas públicas habían salido algunos médicos a exponer la situación de Santiago Maldonado frente a la gente que esperaba turno ahí en la sala. O sea, sumándose, además de los gremios docentes, los gremios de la salud, en este caso. Bueno, a ver, no sé, pido opiniones. La mía, por supuesto, yo siempre dije que las políticas educativas de un país las fija la autoridad educativa, que es el Ministerio de Educación de un país, de un gobierno votado por la mayoría de la gente, ¿no? En elecciones libres. Todo lo que los demás actores pueden hacer, gremios, papás, los maestros en particular, directores, etcétera, son, pueden ser consultados, pueden ser, pueden dar sus opiniones, pero de ningún modo fijan las políticas educativas, no fijan las currículas, no fijan los programas, los cuales son aprobados y bajados verticalmente por el Ministerio de Educación, ¿verdad? Esto en principio. Así que, bueno, sumamos, Alejandra ya creo que quiere decir algo, ¿no? Bueno, mire, yo les voy a invitar, como siempre, a subir al faro, ¿sí? A subir a este lugar donde podemos ver para un lado, para el otro, y si nos quedamos en el concepto de la educación y dentro del sistema y quién organiza, quizás hasta nosotros podemos impedir, no podemos, no vemos que hay otras posibilidades, porque a veces seguir insistiendo con el mismo sistema, en donde no tenemos la organización ni el orden según la democracia, ¿sí? Porque la democracia funciona en un punto, pero a veces no funciona en el otro, ¿sí? Hay sindicatos que organizan y se sostienen la red para dar un tópico que no tiene que ver con el objetivo que se votó, bueno, estamos en un problema básicamente de soberanía y democracia. Ese es uno de los puntos. En este momento nosotros vivimos en una, a ver, vamos a decir, una guerra de comunicación, porque un mensaje puede penetrar de una manera insistente de muchos lugares. Y cuando un mensaje se repite muchas veces, el cerebro, usted sabe que a mí me encanta saber sobre cómo se recibe la información, vuelve algo que no es cierto realidad. No porque tenga evidencias, sino porque lo escucho muchas veces. Eso se llama, y hace muchos años se utiliza en comunicación, como agenda setting. Yo organizo el foco de un día, de un tópico, y lo repito infinitas veces, como lo hace la publicidad. Antes empezaba la época de la propaganda política, donde tenemos al nazismo como primer promotor de todo este objetivo, que las cosas empiecen a ser por repetición. Si no se vende nada, si se vende algo, es una propaganda, es una publicidad. Entonces yo empiezo a comunicar que una bebida es buena para la felicidad, y todo el mundo trata de recordar que compro esa bebida y me pongo feliz. No importa si la fuerza de la evidencia es verdad o no. Pero es una técnica publicitaria. Pero salida de una propaganda política que era, yo digo que somos importantes en esto, nos despertamos en esto, y todo el mundo repite simplemente porque es el mecanismo que tiene el cerebro para sobrevivir y pertenecer a mi grupo. ¿Sí? ¿Vamos bien por ahí? Sí, sí. Ok. Entonces, la comunicación es el primer lazo que tenemos entre nosotros. Y si yo repito doscientas veces lo mismo, me lo creo. Porque la mente es simplemente una modulación del ambiente. ¿Sí? Si a mí me dicen doscientas veces algo, mi cerebro lo recuerda porque lo aprende, porque dice, es importante para mí, no tiene juicio. Y en la medida que pasa el tiempo, esta información me queda en la memoria, si lo repito. Esto es el primer problema. Estamos en un tema de manipulación de comunicación. Muy bien. Esto es lo que estamos viviendo. No se pueden tomar medidas porque sí, yo estoy tomando medidas. Sabemos que se está tratando de provocar que la persona se enoje y te preguntan. ¿Por qué vos no preguntás? Ahí hay un primer punto y un tema en cuestión, ¿no? Porque Alejandra está diciendo, ojo con la provocación, porque por ahí lo que se busca es provocar. Ahora, yo siempre me pregunto, ¿hasta dónde se puede ser pasivo en estas cosas? ¿Y hasta dónde intervenir en estas situaciones? Y es un poco el rol de los papás de los chicos en este momento. Porque se encuentran los papás que sus chicos vienen con ciertos mensajes, como escuchaba hoy a este papá en esta grabación con su hija, y entonces el papá dice, bueno, yo ya no puedo tolerar esta situación. Perfecto. A ver, Jorge quería contar algo. Hola, Ale, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Yo los papás tengo un tópico especial. A ver, dígame. Mira, yo viendo un poquitito la opinión de Carlos, me parece que expresa desde un punto de vista normativo, desde el debe ser. Sí. Vos, muy interesante, planteaste el hecho desde un punto de vista científico de lo que es la comunicación y lo que es la transmisión de un mensaje, la captación del mensaje y cómo se machaca sobre ese mensaje y cómo se manipula ese mensaje después, ¿no es cierto? Yo creo que acá lo que vivimos es, primero que venimos de 12 años donde se transmitió a los chicos una mentira sobre lo que había sido la década del 70, ¿ok? Y me parece que montado, y con una absoluta pasividad de todos, de todos, ¿eh? Hablo de todos. Digo que quizás hay muchos que no actuaban porque no podían, o porque se quedaban sin trabajo, o porque los perseguían, o por lo que sea. Pero me refiero, sobre todo, me parece que a padres y a contenidos, digamos, ¿no? Pasividad, total, bueno, enseñan esto. Bueno, ahí estaba el gobierno detrás de eso. Pero ahora que tenemos otro gobierno, lo que tenemos, que esto viene directamente desde el sindicato. O sea, esto viene como una actividad, como algo que entra por la ventana, no está puesto. Y mediante el artilugio de decir que esto es una jornada docente de capacitación para transmitirle y meterle a los chicos un elemento de campaña electoral puro y duro porque todo esto explota, esto es bien de fines de julio, principios de agosto, y explota en los medios. Justo ahora, cuando estamos ya en una cuestión donde hubo un montón de otros hechos de violencia, digamos, para crear un caldo. Y claro, ¿y cómo te sentás frente a tu hijo y tu hijo te empieza a decir y lo que pasa es que vinimos porque hablamos de lo de Santiago? Yo decía, ¿de qué estuviste hablando? Bueno, y ahí pongo dos puntos, ¿no? Dos puntos porque sería como dos flechas. Porque esto lo que tenemos que armar es un mapa mental, ¿no? De dónde están las herramientas. Primero, la educación fuera del Estado, fuera de las normas del Estado, está existiendo hace mucho en Buenos Aires, por lo menos. Que tiene que ver con escuelas que no siguen las currículas, pero sí siguen una línea bancada con dinero de otras organizaciones. Internacionales. Internacionales, pero sí pagada a los docentes con el dinero de la plata de la Ciudad de Buenos Aires. La conocemos. No se comunica, pero yo conozco a maestras que tienen escuelas rojas rojas que comunican otra información a los niños. Existe en Buenos Aires. Sí, existe. Y se puede encontrar, es tomar la calle. O sea, hay una educación paralela que no estamos observando. Más allá, ahora se está haciendo pública, pero esta vez... No estamos hablando de universidades porque ese sería otro capítulo de la Universidad de Buenos Aires. Y que hablar de la Universidad de Buenos Aires, que tiene que ver con... Bueno, pero eso tiene que ver con que cada uno puede tomar la decisión. Pero tenemos que saber que hay otra línea de educación sobre la que se está dando en las currículas. Y con respecto a los padres que está este problema, hoy me despierto y me aparece la opción que si nos vamos a dar vuelta para el otro lado, vemos a nuestra misma línea, pero desde el lado este a Nueva Zelanda. Más de 6.000 familias tomaron la decisión hace muchos años de no enviar a sus hijos a la escuela y dedicarse a convertirse en sus propios maestros. Me cegó un video exactamente como si fuera la otra opción, que puede ser una nueva forma de empezar a decidir que la educación de tus hijos no esté en manos de nada que no tenga que ver con tus valores. Porque esto es lo que nos están obligando a hacer. Sacar al chico del colegio y empezar a dedicarte a partir de los valores. Teóricamente, bueno, una de las cosas que estaría en contra es el tema de la socialización. Un chico con su mamá, con su papá, con una educación no formal, no estaría interactuando. Pero en este momento, cuando la lista de bullying, la lista del maltrato a los alumnos, y ni qué hablar, el autoritarismo de ciertos docentes, que porque se le cae bien a un chico o cae mal, destrozan la vida psicológica de un chico. Millones de personas han dejado de cantar porque una maestra de música le dijo, vos, cerra la boca. Montones de profesores de educación física han frustrado y en este momento tenemos una alta tasa de sedentarismo en los jóvenes. Perdón, en la educación física es una currícula obligatoria. ¿Cuántos profesores de educación física ayudan a que el alumno salga de la tablet? Bueno, y esto que estamos describiendo, lo que estamos hablando ahora, este tema de esta cuestión específica, es otra muestra de autoritarismo también. Es decir, vos tenés que reflexionar sobre esto porque yo, que no forma parte de la currícula, pero yo como gremio, como maestro, te quiero decir que esto es así. Y además te digo, por encima de la causa judicial y demás, que el responsable de las desapariciones es la gendarmería. O sea, ahí estoy trabajando como ente de información a partir de una manipulación en donde no hay ningún tipo de evidencia. Vamos a recordar, y para aclarar también el punto, porque ayer apareció un video que aportó la familia o los amigos de Maldonado, donde para los que aportaron el video está clarísimo que ahí estaba Maldonado en una marcha. Igualmente no queda claro que fuera la gendarmería la que se lo llevó, porque es el corte de ruta famoso de la ruta 40. Ahora yo miro el video, lo vi 14 veces, y la verdad que me queda muy poco claro, salvo que me lo muestren por recursos técnicos que usará la justicia en su momento, que una de esas personas es Santiago Maldonado. Es decir, sigo insistiendo, aporto una prueba como contundente. Y hoy una dirigente docente de los gremios docentes decía, no vieron el video de ayer, como atribuyéndose cuestiones judiciales a su cargo, un gremio docente. No, es una barbaridad. Pero está claro que estamos teniendo diferente agenda. Nuestro problema es la otra agenda, por eso nosotros permitimos hablarnos desde muchos lugares. La otra agenda corresponde a salirse de la agenda, tanto sea del gobierno, como de los medios de comunicación, como de los sindicatos. Nosotros trabajamos desde este lugar. Y las órdenes, las prioridades de estos lugares establecidos públicamente, en donde vos ibas a aprender a leer, a escribir, a socializarte, empiezan a entrar en los valores y en la desinformación, y en la justicia popular, que es un sistema que nosotros no tomamos dentro de la Argentina. No tenemos como Estado en la Argentina. Ese es el valor. La justicia popular no corresponde a la Argentina. Y acá está el tema de la soberanía. Yo creo que un buen mensaje, Alejandra, es decirle a los padres que, bueno, tienen que ocuparse de algo muy importante. Que no solo es ver qué contenidos le dan en el colegio, sino también a los chicos hacerles llegar cuál es la realidad. Sí, poné a un chico de 8 años a decirle a la maestra que lo que le está diciendo es una... que no es verdad. No, uno lo que... La tiene todos los días, 8 horas, 4 horas adelante. Y el chico dice, no, señorita, usted lo que está diciendo es incorrecto. ¿Qué hace? Sí, uno lo que termina diciendo como padre es, vos sabés cuál es la realidad y cuáles son los valores. Pero trata de hacer oídos sordos a lo que te dicen ahí. Lo cual es una barbaridad, porque estamos admitiendo un sistema absurdo, ¿no? Bueno, pero es donde estamos. Ahí está. Es el momento... Yo, mire, hoy voy a tener una reunión en la universidad. Yo estoy muy tranquila que organicé una metodología de evaluación y auto-evaluación en donde el alumno puede comprobar sus propios talentos. Es el momento de empezar a cambiar el sistema de evaluación y es empezar a pensar otra forma de hacer ciudadanos responsables con virtudes y talentos. Que en esta reforma que se está proponiendo para el secundario del año que viene, que también justo es noticia ahora, y que va a ser rechazada por los gremios, ya lo sabemos, y va a generar un escándalo, huelgas, paros, ya lo anticipamos de ahora para el año que viene. O sea, desde ya, que debería incluir esto y que es muy importante, y con esto cierro el tema porque si no, no abordamos ningún otro. Lo que con Alejandra estábamos hablando, el hecho de que ella dice separar la enseñanza de la evaluación. No puede estar en manos de la misma persona la enseñanza de los contenidos y demás y la evaluación posterior. Lo más saludable es que haya otro mecanismo de evaluación que no sea, para no convertir a un todopoderoso, a un docente todopoderoso, que enseña, evalúa y hace todo. Y me parece muy importante que también el alumno sepa discernir lo que es contenido y lo que es política. Acá tenemos, acá nos abren, yo cuando empecé con esto, digo, bueno, es importante para que no se ejerza ningún tipo de presión al alumno y que salga el talento, pero ahora me están agregando otro dato, con la posibilidad, yo sé que es muy loco pensarlo, pero quiero que lo empecemos a organizar, si esto sí funciona así, con la posibilidad de una evaluación en donde el chico pueda seguir dentro de su ecosistema familiar sin necesidad de someterse a estos programas políticos, fuera del sistema de gobierno también, y que pueda tener una posibilidad, como hace en Nueva Zelanda, estar en su casa o ir al colegio, pero tener una misma evaluación, porque ciudadanos somos todos. Gracias, Ale, nos vemos. Hasta luego. Pausa, ya seguimos, enseguida con otros temas. Dab cumple 60 años haciendo de la belleza una fuente de seguridad y confianza para las mujeres. Queremos festejarlo con vos. Entra en dab.com.ar, cargá el código de cualquier producto Dab y participá para ganar una gift card de 2.500 pesos para disfrutar como más te guste. Celebremos juntas 60 años por la belleza real. ¿Tu pelo necesita una pausa? Probá el nuevo Cedal Pureza Detox. Sus ingredientes de origen natural dejan tu pelo brillante y con sensación de frescura todos los días. Dale a tu pelo la recarga natural que necesita con Cedal Pureza Detox. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Bank Magazine te invita a participar de Bank Tech. Primer Congreso Argentino de Tecnología y Finanzas. 31 de agosto en el Sheraton Libertador. Para más información, entra en www.bankmagazine.com.ar. Puedes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. youtube.com.ar Ecomedios.com.ar 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 ¿No se ve dañado pero no lo querés cortar? No lo cortes. El nuevo Cedal Restauración Instantánea con queratina y sin parabenos reduce las puntas florecidas dejando tu pelo largo y fuerte. Prueba el nuevo Cedal Restauración Instantánea. Dab cumple 60 años haciendo de la belleza una fuente de seguridad y confianza para las mujeres. Queremos festejarlo con vos. Entra en dab.com.ar Carga el código de cualquier producto Dab y participá para ganar una gift card de 2.500 pesos para disfrutar como más te guste. Celebremos juntas 60 años por la belleza real. ¿Tu pelo necesita una pausa? Probá el nuevo Cedal Pureza Detox. Sus ingredientes de origen natural dejan tu pelo brillante y con sensación de frescura todos los días. Dale a tu pelo la recarga natural que necesita con Cedal Pureza Detox. Banda de sonido de Vanilla Sky. La película con Tom Cruise. Sí, estamos escuchando a Paul McCartney. Cameron Díaz allí estaba en esa película. 45 años cumple hoy la actriz estadounidense. La que también le puso voz a la princesa Fiona de Shrek. Bueno, a ver, vamos recorriendo algunos temas. Un específico de la economía de Jorge Rousseler. Ayer Mackey habló del déficit. Si no se baja el déficit, la cosa no va a andar. Bueno, Presidente, lo que dijo ayer es que es más importante, digamos, el desequilibrio fiscal que hay, es el problema. Y el problema hay que encararlo en un momento, tengamos en cuenta que el gobierno tiene que presentar el presupuesto el 15 de septiembre, Carlos. Seguramente este es un presupuesto que va a tratar el Congreso que viene. El Congreso que viene después del 10 de diciembre, después de las elecciones de octubre. Entonces, ¿y ahora en qué están? Y ahora están en armar los números de ese presupuesto, donde obviamente algunas áreas de Estado van a tener que recortar gastos. Y eso siempre, nadie quiere recortar gastos, digamos. Entonces debe de venir una discusión interna y el mensaje presidencial es, muchachos, pónganse a trabajar porque tenemos que bajar un punto de producto el déficit. Punto. Es así, tan fácil. Ayer se habló de incluir en la reforma tributaria el grabar la renta financiera y después apareció Caputo, Luis Caputo, diciendo, no queda claro de que vaya a incluirse el gravamen a la renta financiera. Sí, lo que ellos saben es que hay una percepción muy alta, sobre todo de los diputados del área de masa, digamos, y del peronismo, por grabar la renta financiera. Pero, ¿qué falta grabar la renta financiera en la Argentina? Las empresas ya pagan por todo. Las personas físicas no pagan plazos fijos y títulos públicos. Entonces, o grabás plazos fijos o solo grabás títulos públicos y si eso pasa, puede ser que la gente deje de optar por, o sea, títulos públicos, financia el déficit público. ¿No es cierto? Entonces, acá hay una cuestión de ver si bajamos, si grabamos la renta financiera, que sería aceptable por los diputados de masa, pero tengamos en cuenta que gran parte de los diputados de masa ahora se van y son reemplazados por cambios. Es la bancada que más va a perder. Claro. Entonces, yo creo que hay que ver un poco el panorama del mapa de lo que viene. Y dentro de lo que viene, me parece que estamos en un esquema de baja gradual de impuestos, sobre todo la gran discusión es el cheque. El importe del cheque es el tercer impuesto más importante de la Argentina. Entonces, yo creo que ahí está el tema. Y el otro tema fuerte es provincias, Carlos. También viene por el tema de la baja del gasto. Acá, para bajar el déficit, hay que bajar el gasto, no solo subir los ingresos. Claro. Bueno, está claro. Entonces, este punto, además, técnicamente, grabar la renta financiera, ¿qué estaríamos grabando? ¿Solo la parte de renta que está por encima de la inflación o no? Porque si no sería injusto, ¿no? Claro, bueno, claro, claro, claro. Solamente estamos cubriéndonos de la inflación por el momento. Y en esto hay un puntito muy interesante, que es que se está evaluando la posibilidad de que desde el año que viene se pueda hacer un ajuste por inflación de balance. Pero no solo de balance de empresas, sino también de personas físicas. Ah, correcto. O sea, como una especie de blanqueo en este esquema, donde se pagaría una penalidad, como se hizo con el blanqueo, y uno podría poner todos los números de uno a la altura de lo que sería la realidad, ¿no? Tommy, buen día, ¿cómo va? Buen día, Carlos. San Paoli y el equipo. Tuvimos un equipo a la mañana, un equipo a la tarde y otro equipo esta mañana, ¿no? Exacto. Primero arranquemos con el equipo que habíamos contado ayer, el equipo Simas Cherano, con Mercado, con Facio y con Otamendi en la defensa. Como siempre, Romero en el arco, eso no ha variado en ningún entrenamiento. Vamos a aclarar, lo que no varía es Romero en el arco, Mercado y Otamendi en la defensa, Viglia, Pizarro y Di María en el medio, Messi, Di Valle y Cardi. Eso no varía. Los únicos dos dudas, uno en la defensa de tres y el volante por la derecha, el lateral volante por la derecha, ¿no? Exacto. Bueno, en la práctica de ayer a la mañana, el defensor del que hablamos fue Facio, el marcador que sería el libero fue Facio. ¿Después? En la mitad de la cancha, esa mañana, por la derecha, fue Lautaro Acosta. En la práctica de la tarde, en cambio, Mascherano pasó a jugar de libero como libero titular y el que fue por la derecha fue Emiliano Rigoni. Minutos después, pasaría a jugar un tiempito también Fabricio Bustos, el lateral que tiene Independiente, un jugador distinto a Acosta y distinto a Rigoni, más defensivo. En la práctica de hoy a la mañana, bueno, tuvimos novedades también, porque en el lugar de Mascherano, bueno, volvió a jugar Facio como libero y en el lugar este de lateral volante pasó a jugar Marcos Acuña, por la derecha Marcos Acuña. Jugador que está acostumbrado a jugar por la izquierda, por donde jugaría Di María, pasaría a jugar por la derecha. Veremos si esto se mantiene o no. Igual se podrían rotar los dos, ¿no? Podrían ir rotando, exacto. Sabemos que Di María tal vez sí está más acostumbrado a arrancar por la derecha que Acuña. Veremos cómo se da esto. También hubo un equipo suplente al que paró Sampaoli hace unos poquitos minutos nomás, en el que se lo vio a Rulli, Pareja, Mascherano, Pinola, tal vez afirmando que Mascherano va a ser suplente. Veremos. Correa, Paredes, Augusto, Acosta, Pastore, Benedetto y Kun. También, tal vez, por lo que se ve este equipo, Acosta también sería suplente. Quedó afuera de la prueba. Fue el primero probado, pero quedaría afuera. O sea que quedaría entre Acuña, Bustos, Rigoni. De todas maneras, yo creo que va a depender de muchísimo de lo que presente Uruguay enfrente, ¿no? Un equipo con Suárez o un equipo sin Suárez. Sin Suárez va 4-5-1, con Cavani solo. Exacto. Con Suárez va 4-4-2. Un equipo más ofensivo sería con Suárez. Y en ese caso, tal vez Sampaoli elija a un jugador como Facio y tal vez a un lateral que sea más defensivo, como puede llegar a ser Lovustos. Claro. Depende de cómo es la cosa. Cómo balancear el medio. Estar esperando esa novedad que todavía no está confirmado, Luis Suárez. Todavía no está confirmado, pero de todas maneras, desde Teis Sports, hoy, ahora, hace un ratito nomás, hace una horita, hablaron de que se estaría perfilando como titular. Luis Suárez no lo descartó nadie. Al uruguayo lo dijo el médico de ayer, que lo van a esperar hasta último momento. Y de esto depende mucho. De todas maneras, a Ser Sampaoli también habló en conferencia de prensa y dijo que la estrategia de Argentina va a ser salir a asfixiar a Uruguay. Salir a que Uruguay no pueda jugar la pelota, que Argentina tenga todo el tiempo el balón y que sea el equipo que proponga todo el tiempo, que ataque todo el tiempo. De todas maneras, lo dijo Sampaoli, esta confirmación de si van a jugar con un wing o si van a jugar con un lateral volante, va a estar, como duda, hasta último momento. Bueno, lo del área está cerrado. Más allá de los enojos de los hinchas o del club, de River y todo, mostró la camiseta del Valladolabercuzzi, pero digamos, la operación está concretada ya. Sí, hoy a la mañana pasó a despedirse de sus compañeros. Ayer se filtró una foto que la verdad no era oficial, no la publicó la cuenta del Bayer Leverkusen, sino que fue una foto en la que se lo ve a Alario hasta mirando para otro lado, como si Alario estuviese mirando a otra cámara y aparentemente esta foto la habría sacado otra persona con el celular, en la que se lo ve, bueno, ya posando con la camiseta del Bayer Leverkusen. Veremos cómo se da todo, aparentemente estaría todo cerrado. La operación de 18 millones de euros pagando la cláusula, 24 millones de euros netos, netos, en la que, perdón, en la que Lucas Alario, por la que Lucas Alario sería nuevo jugador del Bayer Leverkusen alemán. Muy bien, con respecto al tema que estuvimos hablando a largo y tendido sobre los docentes, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruch, acusó a los gremios docentes de usar a los chicos para hacer política y la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, dijo más o menos lo mismo, se expresó en el mismo sentido, lo que no queda claro es si va a haber algún tipo de sanciones o no, en el caso de que haya alguna queja de los padres. Por ahora son declaraciones de que se están usando las cuestiones dolorosas, como la desaparición de la persona, con finalidades políticas. Hoy, Cristina, acto, obviamente, con euforia, supuestamente, por ese 0,21 de ventaja sobre Bullrich, y seguramente habrá que ver si este tema de Maldonado también está protagónico. Yo creo que sí. No tenga duda. No tengo duda, ¿no? No. No tengo duda. El tema es analizar si le sirve o no le sirve, políticamente hablando, digamos, como campaña. También algunos hablan de que Marcos Peña, de algún modo, con un informe muy duro en la Cámara de Diputados, que ya está, en este momento está hablando Marcos Peña, habla de un lanzamiento de campaña electoral de Cambiemos en este discurso. Y hay otro tema, la candidatura de Menem. Finalmente lo habilitaron. Sí. O sea, va a ser candidato en octubre. Acaba de decirle Lilita Carrió, que, bueno, criticó tanto a la Corte como a Pichetto por la habilitación de la candidatura de Carlos Menem, ¿no? Eh, raro, ¿no? Porque no participó de la primaria, si ahora va a ser candidato. Bueno, pero la foto estaba. La foto. La foto estaba. Usted sabe que en el voto peronista a mí siempre me dijeron, de chiquito me dijeron, si está la cara de Perón y de Vita, ya está. Ya está. ¿No es cierto? Bueno, el resto, todo lo que diga es votar al burro. Así que acá le digo, la foto de Menem estaba. Estaba. ¿Y Menem ganó? Y Menem ganó. Listo. Bueno, ¿hay alguna chance de que River reemplace a Lario? Pero me olvidé de preguntarte, porque se mencionan en algunos informes la posibilidad de contratar a alguien, ¿existe esa posibilidad o no? Sí, sí, sí. Todavía el mercado de pases no está cerrado. El tema es que me parece que River no incluyó a ninguno. No, 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 claro. Jugadores libres pueden incorporar River. Jugadores libres pueden incorporar River esta mañana. Podría jugar algún jugador libre. Claro. Se vuelve a mencionar el caso de Silvio Romero, que fue una de las ambiciones de Gallardo hace mucho tiempo, el exjugador de Lanús, que está en México, ¿no? Como una posibilidad. Se habló de Lucas Prato también como otra chance de repatriarlo del San Pablo. Bueno, está muy mal el San Pablo, además. Que está en un mal momento. Igual, recordamos que Prato salió de Boca, ¿no? Sí. Boca tuvo su éxito en Vélez después, ¿no? Su mejor momento. Y River si no recupera, ¿cómo queda? Si no busca un nuevo jugador, ¿cómo queda River? Y River tendría que rearmar un poco el esquema. Y yo creo que debería... ¿El colombiano? No sé si el colombiano. Yo creo que apostaría más... Yo no sé, es mi idea, pero no sé la Gallardo. Yo potenciaría... Si me pintan a De La Cruz, al uruguayo, como un jugador estilo Pity Martínez, desequilibrante, profundo, desde el medio pero profundo, como el Pity, digamos, yo probaría con esos dos por los costados y con el medio. Claro. ¿No? Y el mediocampo con el Sopé, Eres, Roja, todo lo que hay. Lo que hay. Este potencia un montón. Y esperando la vuelta de La Ronda en algún momento. Y en algún momento tenerla a La Ronda como una reserva. Cuando se recupere alguna vez, tenerlo como... Pero para banco, digamos. Y una corrección de algo que no dije del pase de Alario. Todavía no ha llegado el dinero. Aparentemente River no le habría dado el CBU al Bayer Larkusen para que haga la transferencia. Así que la operación no está todavía cerrada. Totalmente cerrada, no. Claro, totalmente cerrada. En los hechos ya se los dio a Alario con la camiseta. Ya se fue a despedir de sus compañeros. Así que estaría todo cerrado. Pero la plata no está. Bueno, se menciona Zitanich también. Me llegó acá un... Pero para la Copa Libertadores. Porque en el campeonato ya jugó para Banfield el otro día, ¿no? Sí, sí, sí. Ya jugó, ya debutó con Banfield. Sería para la Copa Libertadores en la instancia semifinal, ¿no? Una vez que River pase... Tiene que pasarlo a Wilstermann. Pasarlo a Wilstermann y ahí podría incorporar. Al igual que Nicolás de la Cruz, ¿no? De la Cruz también tiene que esperar. También necesita esperar a las semifinales para que pueda jugar en la Copa. Porque no está en la lista. En el campeonato local, sí. Sí, pero no está en la lista de Buena Fe, claro. No sé si se sigue llamando de Buena Fe en la lista, bueno. Era viejo eso, ¿no? Era de buena, de buena. Me parece que era de antes. Bueno, Macri y María Eugenia Vidal, juntos en el Conurbano, vinimos para quedarnos. Primera aparición pública después de las PASO, recorriendo Florencio Varela, ¿no? Y hoy, por supuesto, desde lo político, saber qué pasó. Ah, lo de Tucumán, me preguntan qué pasó con el aeropuerto de Tucumán. Se reinaugura este viernes el aeropuerto de Tucumán, que estuvo cerrado, todos los vuelos iban a Río Hondo. Y parece que no querían invitarlo a Mansur y a Jaldo, que es el candidato a diputado, que es el vicegobernador de Tucumán, ¿no? Bueno, Cano, hombre del oficialismo, quiere que sí, que los inviten, que ha quedado en la muestra de cordialidad. Y se plantea, ¿y por qué no los querían, algunos no los quieren invitar? Para que no se cuelguen el galardón del aeropuerto de Tucumán, donde nada tuvo que ver el gobierno de la provincia. Claro, claro. Y no pase lo de la matanza, que está llena de carteles de Magario inaugurando el Metrobús. Lo hicimos nosotros, claro. Parece que Magario hasta cosas quiso Edenor. Y lo, lo hicimos nosotros. Por eso ganan. ¿Qué? Por eso ganan. Sí, barbaridad. Qué ganan. Está en la mano del bolsillo a todos, ¿eh? Bueno, nos vamos, 12 del mediodía, café, finanzas y reflexiones en el aire de comedios a partir del mediodía con el doctor Corrado y todo su equipo. Jorge, nos vemos la semana que viene, ¿eh? La semana que viene del tema ajuste de la inflación, me informa el doctor Corrado que está cambiado ya el aplicativo por el tema ajuste de la inflación. Ya está el aplicativo. Correcto. Muy bien. Y el dólar lo tienen en 17.70 para todos aquellos. 17.70. Muy bien. Chao, Tommy. Gracias hasta mañana. Javier también. Bien, estamos juntos. Hoy Arcor cumple 65 años. Por eso celebramos que pensar en grande es posible. Que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo. Que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros. Que de una golosina empiece una historia para toda la vida. Celebramos que juntarnos nos hizo crecer. Dab cumple 60 años haciendo de la belleza una fuente de seguridad y confianza para las mujeres. Queremos festejarlo con vos. Entra en dab.com.ar. Carga el código de cualquier producto Dab y participá para ganar una gift card de 2.500 pesos para disfrutar como más te guste. Celebremos juntas 60 años por la belleza real. Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicitá la precalificación. Remití la información. Y ya estás preaprobado con un financiamiento de hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Válido para cartera comercial de empresas Pymes según clasificación vigente del banco. Distribución de las líneas de financiamiento a criterio del banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad. ¿Tu pelo necesita una pausa? Probá el nuevo Sedal Pureza Detox. Sus ingredientes de origen natural dejan tu pelo brillante y con sensación de frescura todos los días. Dale a tu pelo la recarga natural que necesita con Sedal Pureza Detox. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consultá tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART. La aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia. Nace Baby Dad para alentar a las mamás a tener confianza en sus elecciones. A que sigan su intuición y a que se sientan libres de elegir su propia manera de ser mamá. Porque no existen mamás perfectas, solo mamás reales. Descubrí Baby Dad. Más cuidado para tu bebé, a tu manera. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tu pelo se ve dañado pero no lo querés cortar. No lo cortes. El nuevo Cedal Restauración Instantánea con queratina y sin parabenos reduce las puntas florecidas dejando tu pelo largo y fuerte. Prueba el nuevo Cedal Restauración Instantánea. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consultá a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. Cuando recibimos a alguien en casa, preparamos todo desde temprano. La comida, el postre, dejamos todo limpio y ordenado. Es lo que McDonald's hace todos los días. Pero cuando llega el momento perfecto, el momento en el que vos llegás. I'm glad you... Qué bueno que viniste a McDonald's. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. La otra agenda es una realización de Altax Producciones. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.